En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que salud y fortaleza de los enfermos esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Después de atravesar el lago, Jesús y sus discípulos llegaron a Genezaret y atracaron allí. Apenas desembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús y comenzaron a recorrer toda la región para llevar en camilla a los enfermos hasta el lugar donde sabían que Él estaba. En todas partes donde entraba, pueblos, ciudades y poblados ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto y los que lo tocaban quedaban sanos. Conforme se extiende la fama de Cristo, son multitudes las que se acercan para pedir el don de esa nación y en cuanto lo reconocen, se vuelcan a ese encuentro, van a esos poblados, a esas ciudades, hasta esos rincones más recónditos porque necesitan de este médico del cuerpo y del alma y porque han aprendido a confiar en Él. El detalle de hoy pone el manifiesto que piensan que con solo les deje tocar el fleco de su manto sanarán y así ocurría. Pidamos ese don de la fe para que este Dios que nos mira con ternura, que tiene el poder de sanarnos de toda dolencia, nos regale lo que tanto necesitamos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.